Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que nos hacía? Gracias. 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 Lean. Lead. Lean. Ay. C'iier. C'i. C'i. C'o. La. Ok. 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 ¡Ok. ¡Ok! Ok. ¡Ok! y 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 tú no me i valla tú no me i valla me i valla te list theories e or is here is me i valla ¿Qué es lo que está haciendo? la el 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 y y y y y Igunam Kriyamanía Samadha, Sattriyava Dayakriyaman Sanadha. Srakiya Daya Tviva Sanah. Aputi. 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 Sankalpa. 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 Sahakalun. Sankalun. Sahakalun. Sankalpa. Sankalpa. What are we original досki? Vas viva Sanahendanani. Sankalinya Dayaныh свой elemento. Alistaramanpa. invasion northland xpray..... Sankirpaotsi. Se necesitan… Sankarpa. ciones CHPaytababag. como sexes a las chicas todo mis naciones nos todo el escenario es todo y descanso tu tú es auslizar mismo todo y space nos pasos y son y y i y 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 Niríkxhenen rakhlehen ki, inam niríkxhenen rakhlehen, bahir-charyav-sambandhi caryavad-giripatwiat. A dhegma iskreen ke siya vich tetehna niya gara? Mima caryatna ki giraun niya hai. Mima, Mima caryatna ki giraun niya hai. Utejaka prathacharan niya hai nisa hana. y 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 Gracias. 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 y 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 ya Ruxiyaan jatik Ruxiyaan jatik Joseon jatik Ioan pector viejo pectКА Petrovic Ivan Petrovic Petrovic vale ¿Visín? Memanía idripa creer. ¿Visín? Memanía idripa creer. ¿Y cómo encontrar algo? ¿Memaniade idripa creer? ¿Vaidyvidyaman kravúdayakartligen? ¿Vaidyvidyaman kravúdayakartligen? Vahitividhyasana ha taranlagu daya kathri. Vahitividhyasana ha taranlagu daya kathri. Iddhasan si hatari. Vahitividhyasana ha taranlagu daya kathri. Nobel tiyagin kudun labi nobel tiyagin kudun labi nobel tiyagin kudun labi nobel tiyagin kudun labi. Vahitividhyasana ha taranlagu daya kathri. Vahitividhyasana ha taranlagu daya kathri. Vahitividhyasana ha taranlagu daya kathri. Pratihika patricharya. Pratihika patricharya. Infrastructureınıbayo daya kathri. Ya llevarararam pwethyaya ana basira kathri. y 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 en el día de la elección y en el día de la vida arcada y 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 Udhahar, ¿no? Udhahar, ¿no? Pranita Aharyak Dutwita, Kata Keta Gala, ¿no? Pranita Aharyak Dutwita, Kata Keta Gala, ¿no? So, si, mihi, mihi, ahare suvandho darshanen, mihi, ahare suvandho darshanen, mihi, ahare suvandho darshanen, amazing a la luz yo 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 para no Andes 體 el responso tiene una roba de la ropa de la boca de la boca arope de la boca arope de la boca arope de la boca y y a 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 que lo que no o y 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 la ah 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 y 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 ¿Pundar? ¿Pundar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se ha hecho todo yo que está haciendo bien? a la gente y 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? Pradib. Pradib. Nú, estás? Gracias. 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 ¿Qué es lo que se dice? Por eso vieron que el gobierno llora muerta solamente y uno quiere que muera. Por eso era pedir que el gobierno llora la música era muy fácil y a gente lo hizo. Por eso era muy fácil. Se binchen o llora, uno tiene히fa entonces. Los años del gobierno llora la persona es una copia, estrenó 얘어줄. ¿Cuándo os he elegido en un día, no se lo ve así? ¿Cuándo os he elegido en un día a día? ¿Cuándo os he elegido en un día que la gente se logra? ¿Con lo dijo? O si lo contestó ¿cuándo aso? ¿Cuándo los he elegido en un día? y y la pala y que pintura y que pintura y ah 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 y más 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 ah 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 Mee.. So no sé que acá está listo. Es... 화�ación... Es... los medios más bajos a la luz de la calle a la luz de la clara a la luz de la clara yo 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 y 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